... Ante las recientes declaraciones de la delegación de las FARC, como jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia, me permito realizar las siguientes precisiones. El pasado 23 de septiembre, las delegaciones del gobierno y de las FARC dimos a conocer el importante acuerdo para la creación de una jurisdicción especial para la paz. Ya hemos señalado los elementos fundamentales que han sido objeto de un enorme apoyo de la mayoría de la sociedad colombiana y de organizaciones y gobiernos extranjeros. Los diez puntos anunciados constituyen un acuerdo en firme. No hay ninguna duda sobre esto. Repito, este es un acuerdo firme. No hay ninguna duda sobre ese particular. Entre los logros trascendentales está la creación de una jurisdicción seria de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos que tendrá competencia respecto de todos los responsables, todos, incluidas las FARC, los agentes del Estado y terceros. También el compromiso de otorgar la amnistía más amplia posible para los delitos políticos y conexos y la aceptación de que la amnistía no cubre los crímenes internacionales y otros delitos graves. La conexidad la definirá una ley. La mayor satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la justicia, la verdad, la reparación y no la repetición. Y la no repetición, que es otro de los elementos. Así como la creación de un sistema de incentivos del cual se desprende un régimen diferenciado de sanciones con restricción efectiva de la libertad para quienes reconocen verdad y responsabilidad. Y en fin, la condicionalidad del tratamiento especial a la contribución a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Esos son elementos fundamentales. Reitero que se trata de un acuerdo firme sobre el cual no hay ninguna duda en el gobierno. No hay ninguna duda sobre este acuerdo. Ahora bien, ese acuerdo hecho público se construyó con fundamento en un texto más largo que contiene 75 puntos elaborado por el grupo de juristas. Este texto fue suscrito por el jefe de la delegación del gobierno haciendo clara manifestación escrita mediante anotación manual en el texto de que se trataba de un documento en desarrollo, un documento en desarrollo tal como los miembros del gobierno, del grupo jurídico lo hicieron saber en forma oportuna. En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar, reglamentar, no estamos hablando de cambiar el texto, reglamentar, como por ejemplo el alcance concreto de la expresión restricción efectiva de la libertad y la relación de esta jurisdicción especial con los otros componentes esenciales del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por último, a raíz de las declaraciones públicas hechas durante los últimos días por abogados y miembros de la delegación de las FARC el gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado. Es importante esa precisión. A juicio del gobierno, por lo tanto, el grupo jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad posible. Una vez esto ocurra, el gobierno es claramente partidario que no quede duda en esto, claramente partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública para que se dé un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores y detalles de lo pactado. Consideramos entonces que es necesario continuar rápidamente el trabajo por parte del grupo jurídico para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada el pasado 23 de septiembre. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.